Dilo, si quieres mirar, di lo que hayas visto, que te la haré. Dilo, si quieres mirar, si quieres mirar, di lo que hayas visto, que te la haré. Dilo, si quieres mirar, di lo que hayas visto, que te la haré. Dilo, si quieres mirar, di lo que hayas visto, que te la haré. Dilo, si quieres mirar, di lo que hayas visto, que te la haré. ¡Gracias!